La oposición del distrito que fue anunciada hace septiembre del año pasado, como ustedes recordarán, el distrito visitó dos ministros de Ambiente pidiéndoles que sacaran una resolución que el ministerio debe expedir prontamente definiendo cuáles son las zonas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá. La petición que había hecho del distrito el año pasado, con documento técnico y jurídico que fue radicado al Ministerio de Ambiente, es que se excluyeran zonas compatibles con la minería del distrito capital en su zona rural y urbana. El pasado viernes 22 de febrero, el Ministerio de Ambiente sacó el borrador de la resolución para consulta ciudadana y encontramos con sorpresa que se vuelven a incluir los tres polígonos que tradicionalmente ha tenido Bogotá, que son los parques de dinero industriales de Usme, Tujuelo y Mochuelo. Esta rata de prensa es principalmente para ratificar la posición del distrito que se dedica a la minería en Bogotá y en este momento de concertación que determinará el 20 de marzo, según lo anunciado el Ministerio de Supana en la web, solicitar nuevamente que se hayan tenido en cuenta los argumentos jurídicos, técnicos, económicos y de riesgo que el distrito dio para que en Bogotá no hubieran zonas compatibles con la minería. En ese sentido, nos hemos comunicado con el señor Ministro de Ambiente, tanto el alcalde mayor y hoy tuve conversación con él. Vamos a reunirnos prontamente para lograr una concertación y un acuerdo. Adicionalmente, el sábado empiezan los caballos de participación del Plan de Ordenamiento Territorial, en donde invitamos a la ciudadanía, especialmente los ciudadanos que viven alrededor de estas zonas compatibles, que fueron algunas compatibles con la minería y que hoy nuevamente el Ministerio propone vuelvan a ser compatibles con la minería, o sea, que se pueda ahí explotar materiales de construcción y tener carteles, hay que participen y se manifiesten frente a lo que el Plan de Ordenamiento Territorial está proponiendo, que es prohibir efectivamente la minería en Bogotá. Gracias.